Estamos reunidos Estamos reunidos Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Tu presencia estremece este lugar Nos conmueve tu verdad Y nos cubres con tu santidad Alzamos nuestra alabanza Para darte gracias Por tu poder Por tu poder Te damos gracias Siempre por tu poder Señor Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Llena esta casa de tu gloria Con mi adoración Amamos tu poder Tú eres tu casa, Dios Tú eres tu casa, Dios Solo tú verás, todo mi serás Solo tú, solo el amor Tú tienes el poder Para transformar todas las cosas Dios